El jinete del caballo amarillo, a diferencia de los tres jinetes que cabalgan sobre el caballo blanco, el rojo y el negro. En este cuarto episodio, el jinete del caballo amarillo se le da el nombre y dice textualmente Apocalipsis capítulo 6, verso 7. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto significa que durante el periodo de la gran tribulación, la última parte cuando se ha desatado el cuarto sello, pues habrá muerte, pero también el Hades o el infierno irá detrás tragando mucha gente.